¡Suscríbete al canal! Si quieres vete por la izquierda, total, vamos al mismo sitio ¿Dónde estás? Que no te veo Por la izquierda, vamos a una escalerita ¡Vámonos! Ah, no, es el pelón de Kim ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? A ver Dale, dale con la sierra Parece que está un poco atascado el hombre Nada, nada, nada Que no, que no puede ser Bueno, pues venga, vamos para adentro ¡Morri! ¡Ah, muero, muero! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Atrás ¿Pero qué has hecho? Es que no se movía, que a lo mejor una granada podía hacerlo reaccionar, ¿verdad? Pero ya vi que no ¿Pero dónde estás? Ay, ¿qué te pasa? Estás como cansado, ¿qué te pasa? A ver, dime Ferkio, dime, dime, ¿qué te pasa? Madre mía, vamos Venga Ya, sigamos con el buen gameplay ¡Vamos! Venga, a ver, ¿dónde estamos? Esto ¡Uop! ¡Vamos! ¡Ostras, ya están aquí! ¡Me oro, nos vemos! ¡Y no tengo el copeta, maldición! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡No te he visto! Como los hombres, como los hombres ¡Tira, tira! Voy a por ese O un año que no puedo ir Yo, pues yo hacía más Yo hacía como cuatro ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! El pobrecito se ha muerto Tiene la mala costumbre de morirse ¡Uop! Me ha robado, ¿eh? Te he visto que me ha robado la munición Venga, vamos para ahí ¿O sea que si yo las agarro ¿Tú no puedes agarrarla? Pues no ¿En el 2, sí? ¿Sí? ¿En el 2, sí? Es que no me acuerdo ya en el 2 Pero en este Cuando estoy jugando Cuando estoy jugando solo Pues también te las quitan Ahora Voy a coger ese Hay unas municiones ahí A la izquierda Las voy a coger ¿Tú? ¿Qué ha habido, gente? Gente, gente ¿Qué? ¿Por qué no comentan? Esperamos que comenten mucho esta serie Que vamos a... ¿Me invitaste por un capítulo? Es la serie, güey Bueno, como quieras Si nos sale bien Y tú estás contento Y yo estoy contento Pues lo haremos Ah, bueno Está bien, está bien Hay alguno más, eh Que me ha pedido O sea que Podremos Lo que no sé El cooperativo es con 2, ¿no? Sí, aquí es con 2 En el 3 es cuando Es el 4 Y en el 3 está chido A mí me gustó la historia del 3 Gente, para mí El mejor Gears of War Siempre va a ser el 2 La verdad A mí El 2 me pareció Me pareció bueno Pero sobre todo Porque jugué mucho Al multijugador ¿Vale? Sí, yo también Llegué al nivel Máximo prácticamente Al nivel 100 Y me banearon Me banearon DesboLive Y ya no volví a jugar Ah, yo Yo dejé de jugar Porque empezaron a haber Muchos hacks Y era muy difícil De jugar Vamos Había partidas Con unos Con lag terrible ¿Sabes? Sí Y no No había manera de jugarlo Dominic Santiago El buen Dominic Soy el buen Dominic Donde está ¿Dónde está? Yo te vi Aquí, aquí Aquí Eh, haríamos el gameplay De unos 20 minutos Si te parece bien Sí, sí Por mí está bien Que no es ni mucho Ni poco Medio hora Me parece a veces mucho Sí, mucho Vale En este tipo de juego A lo mejor no Pero Oh De aquí también Lo que gasta más tiempo Más que nada Son esas peleas chiquitas Entre locos Sí La, la, la Gente Suscríbete a mi canal Aprovechando la promoción Y en el mío también A ser posible Bueno Que hagan lo que quieran Y si lo merecemos Que se apunten Vale Espero que Martillo de Dios Sea tan bueno Pone el link de mi canal En la descripción ¿Verdad? No creo que no No, no Eso siempre Eso no hay ningún problema Ya sabes que Que total No nos vamos a hacer ricos Con esto Sí, eso sí Eso sí Y ya Hablaré yo con Martillo de Dios Para ver si el capítulo Que siguen Lo subo a mi canal O que pasa Pues ya lo haremos Ya les diremos después ¿No? Sí, eso no hay problema A todos los miembros del grupo Del Facebook Saludos a todos Ya creo que ya tengo Identificados a varios de ellos Cada quien haces Contenido Y bueno Todo el contenido De verdad Si he visto unos videos Aunque no comenten Ni nada Si he visto sus videos Gente la neta Y si me parece muy bueno El contenido Hay muchos Claro Nada más Ya lo que digo yo siempre La idea es compartir Y no Al final no somos enemigos Y tenemos que jugar entre todos Sí, exactamente Y al final Nos beneficiamos todos de esto ¿Esto cómo se abría? Aquí estamos de fiesta Pero cómo Ah, se abrió Ya se abrió Venga Ahí viene Un pesado Y recuerdo Aquí siempre me mataban Cuando jugué A mí el otro día Que como te he dicho Lo intenté Tuve problemas A la hora de grabarlo Me mataron 20.000 veces Venga El gear más difícil Es el uno Es este Es el más difícil Para mí es el más difícil Este Sí Además los enemigos Se ponen Y además Ahora mismo Ya voy a por munición Que hay aquí A ver si puedo Me dejan Vale Me hace falta mi escopeta ¡Aaah! Voy a morir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, vamos Una torre, creo Sí, una... ¿Cómo se llama? Pirámide No, vengo ahí ¿Por pirámide? A ver, voy, voy, voy Dame un segundo Ya te veo, te veo Te tengo aquí Venga Sí, el juego más Inconsidente Y no sé ¿Qué les ha parecido Joshman? ¿Ya lo puedo hacer Martillo en Christopher Joshman? Eh, qué va, qué va No tengo dinero No me voy a gastar dinero De momento Y eso que Hay una chica Lady Boss Que juega esto Casi en plan pro ¿Vale? A la que le dije A ver si quería A ver si podía jugar Con ella Y solo tiene No ha jugado nunca Me parece que no ha jugado Nunca al Ni al 1 Ni al 2 ¿Sabes? Y además el Joseph Sí Sí Y además Creo que está En un clan ahí Semicompetitivo Bueno, desde aquí Le envío saludos ¿Vale? Que también Le ha invitado Le ha invitado Al grupo Lo que me parece Que no tiene Facebook Y no Y pues eso Que no puede Sí Que no No tendrá ganas De hacerse una cuenta En Facebook Yo tampoco tengo dinero Ando súper gastado Busta Nota el cuello Padre Pero Bajé la demo Y con eso me bastó ¿Y qué tal? Pues que La demo es multijugador Es multijugador De hecho Sí Y está buena Pero Como que ya se pierde El concepto No quieren hacer Más Carlos Duty Carlos Duty Prácticamente Sí Es una comida Sí Carlos Duty ya Carlos Duty pega Vamos a hacer Gears igual ¿No? Ya hay que perder El estilo de Gears Ya ¿Tú juegas al Black Ops 2 o no? El Black Ops 2 no No lo tengo Tengo todos menos el 2 Vaya Pues vaya Yo la verdad es que Tengo el 1 Tengo Tengo el 2 Y Y he jugado Prácticamente todo El multiplayer Y prestigio y maestro Y demás Pero no Me ha llegado a aburrir Llega un momento Que ha llegado a aburrir Y además Yo creo que se pasa mucho Con Con el tema de los mapas Y dinero Siempre hay dinero por medio Ah eso sí Eso sí Para eso sí Prácticamente sí Me acuerdo Uh Antes de Xbox Negro PlayStation 2 ¿No? Ah un mapa Hay que desbloquearlo Y para ir a las cosas Nada de dinero No De manera de desbloquearlo Todo Ya Es que Yo creo que es un error Del fabricante No No dejarlos gratis Vale Porque al final Conseguirían tener todavía La compra Mayores compras O mayor beneficio Pero Sí Este Mire por la parte De atrás De derecha Sí Te sigo Te sigo un poco Uh Bueno No sé si Se verá bien El ¿Vale? De vez en cuando Hay algún lag ¿Vale? Pero bueno Yo creo que es cosa mía Cojo yo la metralladora ¿Vale? Va Llegaron los peos Ah no Pero Llegan y se quedan ahí Y no van a pasar Ahí Míralo Míralo Cómo mueren Pobrecitos ¿Has cogido munición? ¿Tienes munición? Sí, sí, tengo Ah no lo tengo ¿Eh? No, no cógela Cógela Ya me apaño yo Luego cojo Allá adelante En la plaza En la plaza de adelante Ya me apañaré Y ahí es donde vamos a batallar En esa placita bonita Dentro de la plaza Como los hombres Los toreros en la plaza Los torerinis La plazini Venga Raza de México Sois un representante En este gameplay Represento a México prácticamente Así que Exactamente Dí que sí Además Siempre lo digo en mis vídeos Al final sois los que más participáis En la comunidad latina Al menos Joder Hay una diferencia brutal Yo con españoles Me cuesta un montón Compartir Y interactuar En cambio con vosotros Pues no sé por qué Siempre es mucho más fácil Sí Es que Bueno No sé Si Me gusta más el estilo De los españoles No es por nada mexicano No No o sea Pero la neta sí Este Veo más Youtubers de España Que los de México La verdad Porque aquí en México Lamentablemente Digan lo que digan gente No hay muy buen contenido No pero hombre No tenéis al ¿Cómo es? Clanek O ¿Cómo se llama? Hay varios ¿No? Tenéis varios youtubers así ¿Hablamos de qué aspecto? ¿Gaming? Sí Pues este Bueno Bueno Pues nada más está El famosísimo Al Capón Sí Ese 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 Al Capón Ese Es que siempre Siempre me lío Con Ya no sé A lo mejor me estoy equivocando Y el que he dicho No es mexicano Yo creo que sí Pero a lo mejor Me estoy equivocando Nada más que El que hacemos al Capón Y pues a otros Se llama falta Pero Para mí Los únicos Dos destacables Así que Bueno pues fija Hombre No sé Pero Créame Hay más talentosos Que esos Pero son chicos Youtubers chicos Ya Me van a Me van a poner Pero bien Esos No sé si tengo Granadas Ah sí Sí tengo Solo me tengo que acordar Como se lanzaban Ah sí Pero pues obviamente Así Cada quien su gusto Tienen cada quien su gusto No eso es así Vamos En España Pues bueno Ya todo el mundo conoce Al Willy Al Rubiño Abel Stacks Alex Alex También Que bueno Ese Ahora ya no juega competitivo Aunque creo que los demás Tampoco Porque se han Se han acostumbrado Al negocio de YouTube Y están Yo creo que ya no Ya no hacen competitivo Rubiño Sí Rubiño VLC Ese Está entre los 100 primeros Del mundo En En Black Ops 2 Vale Y ese es una máquina La verdad es que es una máquina Dicen que los hay mejores Pero ya ese chaval He visto jugar Y vamos Tela Y bueno Willy Me quedo sorprendido Tengo tres videos al día O así Juegos del hambre Shadow of Duty Garry Al adiós Son unos máquinas Pero bueno Sobre todo también Es que ahora se han juntado Todos Si te fijas Todos estos youtubers Grandes de España Juegan todos juntos Ahora mismo Vale O sea Los juegos del hambre Pues está El Luzu Está Vegetta Vale O sea Esos canales Están a tope Y están compartiendo Que es lo que suelo comentar Que al final Un suscriptor No tiene que ser solo de alguien Un suscriptor puede ser De un montón De youtubers a la vez Y ahora mismo Y ahora mismo Toda esa gente Están todos por encima O muy cerca del millón De suscriptores Que se dice pronto Un millón Si Y a veces el Rubio Ya tiene tres millones El Rubio Si No bueno Eso es un estilo Pero es que Bueno para mí el Rubio No es muy estilo Gaming Es más estilo Comedia Gaming Dicen que es como El Pig ¿Estás muerto ya o qué? Ah vale Bueno Mira 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 ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Eh 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Genius ¡Vámonos! Venga Vámonos Se te ha ido Se te ha ido un poco ahí Eh Venga Vamos ¿Tienes munición? Sí Sí Tengo Voy a coger Yo No hago más que gastar Y luego No me llega para nada Bueno Vamos 13 minutos de gameplay ¿13 minutos? Muy buenos 13 minutos Exactamente Vamos a ver ¿Camino derecho Camino izquierdo? Tú Es tu canal Es tu video Tú es Joges No me acuerdo ¿Tú te acuerdas cómo era esto? Uf No me acuerdo Eh Derecho Ay Dios Ahora que nos Ahora que vamos juntos O tú te vas por el otro canal Por el otro Y tú te vas con el otro Vale Venga Wow Aquí suena A gente mala Ah Maldito Si es cierto Me hace falta Me hace falta mi escopeta En serio Me hace mucha falta la escopeta Uuuuuh Me mata Uuuuuh Como les digo gente Represento a México Y ya van dos veces Que me tumban Nada Es una vergüenza Venga Venga Aguanta 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 Que ya estoy llegando Con el otro Creo Creo Están difíciles los malditos Los opus Están un poquillo Si Están Ope Están Ope O soy yo Que ya me acostumbré a lo de Carlos De hecho De hecho De hecho A mi el mod en Warfare El 3 Me gusta casi más A mi también De hecho Si es mi favorito Soy Prestigio ¿Qué? 6 Prestigio 6 En Warfare No pues yo Yo me quedé en el 5 Fíjate Venga Estamos ya aquí ¿No? Si No me avanzo Con la cara Vente amigo pelón Vámonos Por acá Amigo comandante Hace comandante Quiero Tiene un botón Porque Ah no se puede Estaba en un tipo Vestíbulo Si Oh Estás aquí ya ¿No? No has llegado Si Si ¿Ya me viste? Si 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 Malditos locos Venga Vamos Muy buen juego Muy buen juego Muy buen juego Y del 2006 Si no me equivoco Si Este es del 2006 Es bastante bastante viejo Pero es muy bueno La verdad ¿Has de 6, 7 años? ¿6, 7 años? ¿6, 7 años? ¿6, 7 años? Ahora Vale La torreta La torreta ¿Tienes granadas? Y no ¡Vamos! Venga por mí Venga por mí Venga Vamos Vamos Ese de allá arriba ha sido Si tuvieran mis competes y venir por él No, no, no Se cago en plan Ponte polis Ponte polis Ponte polis ¡Oh no! Venga, venga, venga Cerqueot Buenas noches, buenas noches ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien, córrele! ¡Ja, ja, ja! Que soy una maldita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, el chile que lo voy a llevar Venga Ya está Torreta pasada ¿Dónde estás? Que no te veo ¡Oh, oh, oh! Estoy arriba donde estaba matando Y está el despegado ese Y el agujero de ¿Te das cuenta que los mexicanos Así como estoy hablando Hablamos Igual Cantas palabras que me imagino Que no has de entender Sí, hombre A mí me pasa muchas veces De hecho En la empresa donde trabajo Trabajamos con gente de México Y al principio Nos costaba un montón Entendernos, ¿sabes? ¡Ajá! Por Las expresiones Por las expresiones Y demás No, así es que Me quedamos como No sé de qué tengamos Pero fíjate que ahora Me ha gustado más Su acento De ustedes De España Sí, ¿eh? Hace tiempo Tenía ¿Cuándo se tendría? Tenía 12 años Hoy tengo 18 Tenía 12 años Y jugaba Xbox Igual, 360 Puro Pierce Dockos Este, grande Pauro 4 Y tú, un amigo No sé si me esté viendo Creo que no Es un video de Emil Feo Un amigo Que se llamaba Julio De España Y vaya Una relación de 3 años Pero jugando Todos los días Martillo Todos Todos los días Todos el día Era las 5 de la tarde aquí mismo Y allá era como Medianoche creo Medianoche allá en España O un poquito más Ah, pues Yo la verdad que Yo a las horas que juego aquí en España Pues es difícil encontrar gente Y casi siempre Acabo jugando solo Es muy noche Para que estés jugando No me quedes ¿Duermes? ¿No duermes? ¿O qué onda? Duermo poco Como soy viejo Duermo poco Ya no tengo que dormir mucho Vale Y opa Ahora que tocaba Yo no me acuerdo ¿Más de esfuerzo? ¿Dónde? No sé Pero Me cago Casi me la lía Bueno 17 minutos 18 minutos Llevamos de grabación Y como hemos dicho al principio Visiten Nuestros canales Que los pondré en la descripción del vídeo Así es gente Pásense por el grupo de Facebook La verdad sobre tu gameplay ¿Vale? Que es un grupo Que estoy administrando yo Donde intento ayudar a otros youtubers Que a mí me ayudó bastante Mi amigo Martillo Muchas gracias Martillo Decirte aquí en vivo Muchísimas gracias por tus consejos Nada Ya sabéis Ya sabéis todos que son gratis Y no duelen O sea que Que no hay excusa Y bueno Yo creo que lo podríamos dejar por aquí Y Y nos veríamos en el siguiente ¿Dónde estás? Ven Ven Que te quiero dar un poquito de amor Ven Toma Toma De De la racita Como decís por ahí Nos vemos aquí en México Nos vemos gente de España De México De Latinoamérica Donde nos estén viendo Espero y si les gustó el vídeo Saben Denle un me gusta Y un suscríbete Amigo Martillo de Dios Y por qué no les paso Una visita a mi bonito canal Mi humilde y bonito canal Y hagan lo mismo Suscríbanse Dejen el like si les gustó Y si no Pues bueno Los insultos y todas las cosas También nos las pueden dejar ¿Vale? Ah sí, claro Si no les gustó un vídeo Coméntenle por qué No nada más denle este like Exactamente Bueno, pues nada Hasta luego Nos vemos